Michelin, la mejor forma de avanzar. Comienza la 35ª edición del Dakar entre Perú, Argentina y Chile. En el programa de hoy, 250 kilómetros de enlace y 13 kilómetros de especial entre Lima y Pisco, en Perú. En coches, algunos pilotos tienen supersticiones. Stéphane Péteroncel, por ejemplo, poseedor del título y una vez más favorito, ha querido conservar el número 302. El primero en salir ha sido Nacer a la Tilla sobre su buggy con el número 300, seguido de Gignel de Villiers con su Toyota y Péteroncel con su Mini. Se avecina un gran duelo. Carlos Sainz, ahora sobre un buggy, se impone en esta especial con 7 minutos y 40 segundos. El argentino Lucio Zequiel Álvarez crea la sorpresa colocándose en segunda posición con su Toyota. Todos los líderes están presentes y solo unos segundos les separan unos de otros, por lo que esta edición se anuncia bastante reñida, con unos buggy en excelente forma, puesto que Guerlain Chichérit se adjudica el tercer mejor tiempo y Nacer a la Tilla el cuarto. Puede que a la Tilla pronto se arrepienta de haber convencido a su eterno rival para que regresara al Dakar. Stéphane Péteroncel, defensor del título, firma con su Mini el sexto mejor tiempo a 34 segundos de Sainz, junto con Leonid Nowitzki y Christophe Holovczyk. El surafricano Gignel de Villiers, ganador en 2009, termina en novena posición a solo un segundo de Péteroncel y con dos segundos de ventaja sobre Nani Roma, quien acabó segundo el año pasado y fue el primer ganador español en motos en 2004. Así pues, los buggy demuestran que en esta edición 2013 habrá que contar con ellos. Este año toman la salida 153 coches y 183 motos. Y por supuesto, la principal información es que el duelo entre Coma y Debré no tendrá lugar, ya que el español no competirá este año. Por lo tanto, el francés, defensor del título y gran favorito con su KTM, no afrontará a su mejor enemigo. El ambiente será más relajado. Prueba de ello es que Marc Coma asistirá a Debré los dos primeros días. Cyril Debré decide empezar con tranquilidad. En los 13 primeros kilómetros, el piloto de KTM cede 13 segundos al chileno Francisco López Chaleco, tal como lo llaman todos en el Dakar, quien se coloca, por tanto, como primer líder de la prueba por delante de Franz Verhoeven sobre su Yamaha. Este era hasta hace poco el mochilero de Debré en KTM. El chileno Pablo Quintanilla con su Honda llega al tercero en la etapa. Entre los favoritos, David Gasteu con su Yamaha termina sexto, justo detrás de Debré. Rubén Faria en una KTM de fábrica termina séptimo, seguido de Paul Anders Ulleval-Setter. La especial concluye a un ritmo desenfrenado, puesto que Chaleco se impone con 7 minutos y 51 segundos. No hay grandes sorpresas ni mayores abandonos que señalar. Hoy era un calentamiento. El domingo comenzarán las cosas serias.